Bueno, el Partido Propiedad y Trabajo realizó una caravana también en Misco para presentar su propuesta. Aquí estamos con nuestro candidato vicepresidencial, Moe González, acompañando esta caravana, el doctor Wallers, que es nuestro candidato alcalde de Misco, es una caravana que va a recorrer todo Misco. Obviamente estamos promoviendo tanto la campaña del doctor como la nuestra, que es un cambio presidencial. Hola, soy el doctor Antonio Wallers, soy ginecólogo de Ostetra y estoy candidato para la alcaldía de Misco por el Partido Productividad y Trabajo, PPT. Mis planes son puntuales, son de muy buena calidad, gente profesional, que estamos siendo apoyados por un gran grupo, desde la presidencia hasta el Congreso de la República. Queremos cambiar y darle vida de nuevo a Misco porque está muy abandonado, ha sido muy corrompido y no ha llegado profesionales de muy buena calidad. El día de hoy estamos en una caravana, vamos a agarrar todos los puntos más importantes de Misco, vamos a pasear con un buen grupo de amigos para darle a la gente nuestros planes de trabajo y la información que quieran tener con nosotros. Gracias. 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 Gracias.